¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien. Yo soy S. Runo y el día de hoy estoy súper emocionado porque se están dando indicios a que próximamente podríamos tener un emulador de Nintendo 64 en la PlayStation Vita. Y no como lo tenemos a día de hoy, que es a través de un homebrew de PSP, que pues sí está bien, pero está limitado a las capacidades de un PSP. Imagínense poder emular Nintendo 64 con un procesador tanto gráfico como procesador como tal de la PlayStation Vita, con una memoria RAM de la PlayStation Vita y con esas velocidades tan buenas que podemos obtener en varios juegos en la PlayStation Vita como tal, sin necesidad de andar dependiendo de juegos o digamos de homebrews de PSP. Así que bueno, estoy muy emocionado y de hecho ya tenemos aquí la noticia. Perdón si llegué tarde a mostrarles esta noticia, pero bueno, quería entender un poquito más lo que está pasando. ¿Cómo está pasando? ¿Cuáles son los avances que trae todo esto? Sé que ya vieron seguramente el video de Nano en el cual explica el cómo es que va todo esto, pero yo quiero meterme un poquito más en el tema de la emulación de los compiladores. Porque es algo que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho. Voy a intentar darles a mi experiencia más o menos lo que entiendo sobre los compiladores. Porque esto es muy importante entenderlo, lo que está pasando a día de hoy con este emulador para PlayStation Vita, ok, de Nintendo 64. Vamos a ver qué es lo que nos dice que Rine Gatamante está trabajando o está dando grandes pasos para emular Nintendo 64 en la consola. Con ayuda de Sherpy, el que nos ayudó, recuerdan, para poder transmitir nuestra pantalla de la Vita y poder grabarla en la computadora. Pues ese brother está apoyando en todo esto y dice que los juegos serán jugables una vez que se implemente DINAREC. Ojito al dato, aquí tenemos. ¿Qué es DINAREC? Como su nombre lo dice es Dynamic Recompiler o Recompilador Dinámico. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque ahorita vamos a ver algunas cosas y de hecho se los voy a mostrar con un emulador como tal. No les voy a leer todo esto porque no hay necesidad, simplemente se los voy a resumir. Lo que sí quiero que vean es la velocidad con la cual está trabajando Rine Gatamante ahorita de estar súper cansado el pobre. Esto es muy importante y lo dice en esta publicación. No vayan a darle lata, por favor. No vayan a Twitter a decirle, oye, ¿cuándo vas a sacar el emulador? Por favor, no hagan eso, de verdad se los pido. Así como lo hacíamos con The Flow cuando queríamos que sacara un nuevo hack, no lo hagan con este bro porque es malo, es malo. Así, ay, ayúdame con esto, ay, ¿cuándo vas a sacar el emulador? Es latoso seguramente para ellos, así que dejémoslos que trabajen. Ellos solitos van a ir sacando las cosas cuando llegue su debido momento. Fíjense, primero dice que mostró un tuit con la cara de Mario que me parece que es la que estamos viendo aquí. Bastante horrible, se veía fea, pero ya era una ventajita, ¿no? Pero fíjense lo importante y lo rápido que empezó a trabajar este brother. Después de cinco horas de mostrar esta carita que teníamos nosotros por aquí, hizo un gran progreso en el lado de la representación de video que resultó en que la cara de Mario se mostrara correctamente y la introducción de Zelda Ocarina of Time se viera algo bien. Y ojo, en cinco horas pasó de ver esto, que estaba blanco, súper horrible, la cara que parecía un monstruo, a verse ya prácticamente perfecto, ¿sabes? O sea, esa rapidez es una cosa increíble. Y fíjense, avanzando alrededor de 24 horas, Ren y Gatamante continuó diciendo que el menú principal de Super Mario 64 podría ejecutarse a toda velocidad. Y si nos vamos a su Twitter, que de hecho lo tienen aquí abajo en la descripción, nos muestra eso. Fíjense, aquí ya estaba ejecutando el juego, pero muy, muy lento. 14 FPS y, bueno, como les digo, en la propia PlayStation Vita, vean, teníamos, digamos, que todas las memorias al 100. La verdad sí estaba algo petadito, pero vean, ya estaba recompilando lo que viene a ser esto súper, súper bien. Entonces, bueno, aquí tenemos ahí los colores, entre otras cosas. Y, bueno, vamos a regresar a la noticia. Y, ay, caray, que esto, esto es lo que viene a ser, lo que significa recompilación dinámica. Pero ahorita lo vamos a ver, no se me adelanten. Pero ya nos dice que avanzó en 24 horas, que podía ejecutarse a toda velocidad el menú principal. Y, bueno, en pocas palabras, en un día hizo una cantidad de mejoras impresionantes. Entonces, mis felicitaciones a Rine Gatamante. Sé que no va a ver esto, pero de verdad estoy súper contento con lo que está haciendo con este emulador. Pero, bueno, vamos a la pregunta que seguramente muchos de ustedes están preguntando a día de hoy. ¿Puedo jugar ya Nintendo 64 o mi PlayStation Vita con un emulador? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo descargar? Que ya lo quiero estar jugando. Tranquilo, bro, no te me apresures que esto todavía no está, digamos, algo oficial. Y está funcionando mal por una sencilla razón. Tal como están las cosas actualmente, el puerto para PlayStation Vita o el port para PlayStation Vita da de luz X64. El emulador que hizo posible la emulación de Nintendo 64 limitada en la PSP no puede proporcionar una experiencia jugable en juegos comerciales que han sido probados. Por ejemplo, Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time, Super Smash Bros. 64. Este título tiene el mejor rendimiento de estos cuatro, ya que está haciendo alrededor de 30 FPS con audio habilitado. Ojo, Super Smash Bros. Y es un juegazo en lo personal es de los juegos que yo más quisiera que se pudieran jugar. A continuación se muestra un video que muestra el estado actual de da de luz X64 en el PlayStation Vita. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en este frente. Si se implementa un DINAREC o recompilador dinámico, que es a lo que quería ir. Por ejemplo, fíjense lo importante que es esto. Aquí tenemos un emulador llamado RPCS3, que es un emulador de PlayStation 3. Este, digamos que no es casi, no es igual como funcionaría el emulador de Nintendo 64 para la bebita. Pero hay varias cosas que nos van a ayudar para entender. ¿Ok? Este juego tiene varias maneras de decodificar el video o los shaders o las gráficas del propio juego que vamos a estar ejecutando. Una manera, que digamos que es la primera que sale cuando existe un emulador, es la intérprete. Que en pocas palabras tú cargas el juego y los shaders se van cargando mientras vas jugando. Y es muy, pero que muy lento. Porque como está cargando en el proceso, las cosas se ponen lentas. Entonces no se recomienda jugarlo de esa manera. Sí, que es muy preciso, claro que sí, pero no es recomendable. La más recomendable y la más rápida es a través de un recompilador. ¿Ok? Decodificar por medio de un recompilador. Que de esta manera lo que hace es que todos esos shaders, todas esas texturas, todas esas gráficas, las cargue al principio con una barrita. Va cargando esa barrita y al final ya va, digamos, fluido. Porque todo lo que tenía que cargar, lo cargó al principio. Así es como funcionan, digamos, que esto de intérprete y de recompilador. Y es lo que ellos están buscando hacer de alguna manera para tener un recompilador dinámico. Esto de recompilador dinámico también es algo raro porque se supone que también mientras, por ejemplo, tú vas a recompilar todas las gráficas de un principio. Y mientras vas corriendo el juego, todas las gráficas que hicieron falta para recompilar se van cargando en el proceso. Pero se supone que también es de una manera rápida. No se va pausando ni nada. Lo vamos a ver, necesitamos pruebas. Pero bueno, más o menos es como funciona esto. Entonces, ahorita en estos momentos ellos lo tienen en intérprete, ¿ok? Se está interpretando. Pero ellos lo que quieren es irlo y pasarlo a recompilador. Que funciona mil veces mejor que un intérprete como tal. Espero que me hayan entendido eso. Pero bueno, una vez que ya tenemos esta conclusión. Dice que si bien esta noticia sobre la emulación de Nintendo 64 en Vita es indudablemente emocionante. Es importante afirmar que solicitar ETA, o creo que se refiere como a avances, es totalmente inútil. Solo arriesgará que su cuenta de Twitter sea prohibida por la persona que están molestando. Como resultado, simplemente debes ser paciente para cualquier novedad. Y si quieres que esté a la vanguardia, puedes unirte al canal de VitaNoVa en Discord. Así que bueno, eso es muy importante. No molesten a Rinne Gatamante. Déjenlo trabajar en paz, por favor. Y bueno, aquí tenemos un pequeño video que espero que no nos salte copyright por hacer, digamos, este pequeño review. Pero yo quería mostrarles más o menos cómo es que esto funciona. A ver, vamos a ver cómo es que este brolo está... Fíjense que ni siquiera, no le tiene nada. Está haciendo pruebas, está en fase de pruebas. Y está intentando mostrarles cómo es que está funcionando. Ahí pueden escoger. Tiene una flecha, what the fuck. Tiene una flechita. No sé cómo está haciendo esto a través de su computadora. ¿Qué onda? Ahí está cargando el menú muy bien. Las letras todavía no cargan muy bien. Fíjense que les hace falta sombra, entre otras cosas. Y va algo lagueado porque, como les digo, está en modo intérprete. ¿Ok? Como está en modo intérprete, está cargando las cosas mediante. Vas jugando. Entonces, eso va muy, muy lento. Fíjense, los FPS 18-17 va algo lento, la verdad. Pero bueno, aquí tenemos algo de gameplay. Y vamos a ver el gameplay cómo es que está funcionando. Fíjense, las texturas todavía no están bien cargadas. Como les digo, es más que nada por el compilador. Entonces, vamos a seguir avanzando a Mario Kart. Ojo, que este es Zelda. Vamos a ver cómo se está viendo Zelda. No quiero quedarme mucho en esto porque mejor quiero que ustedes vayan a verlo a su canal de Rine Gatamante. Que, de hecho, fíjense, tiene 212 suscriptores. Vayan a suscribirse a Rine for Fun, que es un canal de Rine Gatamante. Y ahí va a estar subiendo todas las mejoras que vaya llevando. Ahí tenemos Zelda, que sí está algo lento. A ver, a ver qué más tenemos por aquí. Mario Kart 64, que también quiero ver cómo es que está funcionando. Espero que esté funcionando medianamente bien. Lo vamos a ver. Vean, Super Mario 64 está... Perdón, Super Mario Kart está funcionando también muy bien. Pero no lo está funcionando con sonido. Y quiero ver el que él dijo que iba a ser el mejor. El que iba a funcionar mejor. Y efectivamente, está corriendo muy bien. A pesar de que se ve algo ralentizado. Fíjense, los FPS están arriba de 20. Y eso está excelentísimo. Mis solicitaciones, este brother. Si están viendo que la imagen se ve como muy iluminada, es por mi capturadora. En realidad, el juego está funcionando en sus colores que debe funcionar. Pero yo tengo acá unas cosas para meter más brillo. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se les hace? ¿Qué les parece? Yo en lo personal estoy emocionado. Emocionado de que algo se venga próximamente. Como les digo, no quiere dar una versión así como tal para mostrársela a la gente. Porque pues no... O sea, como para que la gente lo juegue. Porque está funcionando mal, no tendría mucho sentido. Ojalá y nos dé una pruebita. Por lo menos una beta super alfa. Ahí por lo menos para probar cómo es que está funcionando. Pero no sé, me emociona. Me emociona mucho el poder emular Nintendo 64. Y imagínense, si así está funcionando de la manera más lenta. Interprete. Aún imagínense en un recompilador dinámico. Sería una bestialidad. Pero bueno, déjame en los comentarios tú qué opinas de esto. ¿Crees que sí vaya a sacarlo pronto? ¿O crees que vaya a ser otro típico proyecto que va a durar muchísimo tiempo en sacarlo? No sé, déjamelo aquí abajo en los comentarios. En lo personal, estoy muy emocionado por todo lo que nos ha mostrado Rinne Gatamante. Y pues bueno, a ver qué es lo que pasa próximamente. Yo soy Ezer1. Suscríbete a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y sígueme en Instagram porque estoy sacando unas curiosidades que te van a gustar acerca de muchas cosas por allá. Así que sígueme para que veas mis historias y no te pierdas ni uno. Instagram está como Ezer1Gameplays. Así como tal. Súper sencillo. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos. Cuídate. Un besote y un abrazo. Adiós. Adiós.